Conocer que en cuanto a los súbditos extranjeros, concretamente hablando de los súbditos venezolanos, actualmente en todo el departamento tenemos como unos 57, 60 venezolanos. Tenemos en la ciudad alrededor de medio centenar, estamos hablando como unos 50, que se encuentran albergados en centros de hospedaje y una cantidad de unos 23 súbditos venezolanos entre varones y mujeres y un menor en el albergue Velarde, Velarde puede ser, de la Tincuy, y el resto están acá en el boulevard, alrededor de unos 3, y el resto están hospedados en domicilios particulares. El personal de Interpol, que está mi mando, ellos ejercen control, diario, se los controla, hemos puesto responsables que hemos escogido dentro de ellos mismos y ejercen control. Al principio teníamos más de un centenar, ellos han ido abandonando por su propia voluntad, tenemos entendido que se han dirigido hacia la frontera Piziga, por Uro, para dirigirse a la República de Chile. Al momento, ellos se encuentran, bueno, gracias a coordinación y el gesto del personal de la alcaldía, le están proporcionando alimentos, mediante el ingeniero del Sandy, que es el encargado del Grupo SAL, también nos proporciona alimentos, medicamentos, entonces estamos haciendo todo lo que podemos, queremos que estén bien, estamos velando por su bienestar, gracias a Dios, no tenemos ni sospechosos, ni contagiados de estos súbditos venezolanos. En el municipio de Uyuni tenemos alrededor de 7, y en Tupiza tenemos un súbdito venezolano. De igual manera, el jefe responsable que está en Uyuni, ha gestionado mediante la alcaldía, le están proporcionando el control médico, alimento también, y tienen techo. Entonces, eso es lo que, bueno, la policía, sin olvidarse de ellos, porque también son seres humanos, que, bueno, por situaciones políticas, ellos están en nuestro país, y en nuestro departamento, ¿no?, en nuestra ciudad. Hacemos todo lo posible para que ellos estén bien. Y hay gente solidaria también de nuestra ciudad, que es lo muy rescatable, se han solidarizado con ellos, les dan alimentos, les proporcionan, pero aún así ellos necesitan. Ustedes saben muy bien, tienen sus necesidades, ellos tienen también sus salidas, conforme a las terminaciones de su documento, de su DNI, salen y tienen algunos pequeños productos para ofrecer. Entonces, repito una vez más, el personal de Interpol está diariamente controlándolos, supervisándolos, y si tienen alguna necesidad, lo que esté a nuestro alcance, lo coordinamos, lo canalizamos, con Cruz Roja, con el Grupo SAR y personal de la alcaldía. Entonces, tratamos de velar siempre por su bienestar, el techo, alimento y salud. Están, como les digo, repito una vez más, están al momento, gracias a Dios, bien.